¿Qué pasa a esta película? Que verdaderamente ves una película que es un mujer triado, no un patriarcado, un mujer triado. Esta pregunta, si es verdad que considero que evidentemente en el cine hay espacio para hacer una labor educativa, pedagógica, en muchos sentidos, creo que Barbie lo hace. Pero también creo que el mayor potencial que pueden tener las películas y el cine en general para cambiar lo real, viene no tanto de lo que se hace en el cine, sino de lo que pasa en la vida, lo que pasa en la calle, que luego se lleva al cine. Es decir, ¿habría sido posible una película como Barbie hace 10 años? Por eso las películas nos hacen salir fuera de la sala de cine a hablar de eso que nos ha pasado. Un anuncio lo ves una vez y no hace falta repetirlo. Sin embargo, las películas, como aluden a algo tan subjetivo, tan intrínseco del ser humano, nos convocan y nos hacen preguntas. Entonces, por eso todos tenemos una película favorita que tenemos que volver a ver porque hay algo que no se resuelve, igual que en un psicoanálisis. El psicoanálisis convoca al sujeto y formula una pregunta sobre tu ser.